Pese a que la autoexploración ha sido una recomendación principalmente dirigida hacia mujeres, la enfermera de la unidad oncológica, Adriana Pino, exhortó a los hombres, principalmente adolescentes, a que practiquen la autoexploración de testículos, ya que ha aumentado los casos de padecimiento de cáncer de testículo en este grupo de edad. En adolescentes ha estado presentándose, jóvenes, y antes yo al menos no había visto de 30 para arriba, y ahora no, 17, 16, pues los muchachos, me imagino pues, ¿cómo se van a ellos a pensar que tienen cáncer? Nos han llegado pacientitos que ya ni siquiera pueden caminar en silla de ruedas, tenemos uno ahorita, o dos, dos, que ya en silla de ruedas no caminaban y eran con testículos adolescentes. Pues ahorita tenemos como unos cinco niños, antes se llegaban pero ya más grandes. A pesar de que la autoexploración masculina es un tema muy poco tratado, la enfermera refiere que debe realizarse, ya que es la única forma de prevenir o incluso si el cáncer ya está presente, sea curado. Y una forma como el cáncer de la mamá que dice que para prevenir es autoexplorarse, en los niños también, en los jóvenes, les digo que cuando estén en el baño o estén en su cuarto, ellos se deben de explorar, conocer su cuerpo, explorarse los testículos, el escroto, las ingles, a ver si no presentan alguna bolita. Ellos deben de conocerse exactamente cómo son, pues entonces inmediatamente si detectan algo anormal de lo que siempre sean ellos, ha escultado, ellos inmediatamente tienen que asistir con el médico. Es la autoexploración de ellos, masculina, así como en las mujeres, en los niños también. Sí, y si se detecta a tiempo es un cáncer que se puede curar, pues, entonces, pero si no, llegan etapas ya tardías y si hemos tenido fallecimientos por complicaciones que ya se van a metástasis a hueso, a pulmón y han fallecido pacientes. Con información de Carmina Ortiz e imágenes de Víctor Medina para lacrónica.com